Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo creé esta letra, un día en el trabajo, ¿no? Con el ritmo de una canción de Carlos Vives. No recuerdo el nombre de la canción original, o sea, el ritmo de Carlos Vives, pero ahí va, ¿no? Dice así. En la B me siento preso, este año el Quito sube. En la B me siento preso, este año el Quito sube para matar a los putos en Casa Blanca este domingo. Y a la fe de ecuatoriana vamos a correr con toda su baña y la academia va a volver, te lo juro por mi madre. Y la academia va a volver, te lo juro por mi madre. Deportivo Quito tú eres, lo mejor que hay en mi vida. Asurana desde la cuna, y yo por ti doy la vida. Y la academia va a volver, te lo juro por mi madre. Y la academia va a volver, te lo juro por mi madre. Deportivo Quito tú eres, lo mejor que hay en mi vida. Asurana desde la cuna, y yo por ti doy la vida. Bueno, esa es la letra, espero que les haya gustado.